Batidos dos ventos se ven engastruadas Dos pinos pendientes suspiran a zarpas Están murmurando mil cosas Pasada Batidos dos ventos se ven engastruadas Dos pinos pendientes suspiran a zarpas Están murmurando mil cosas pasadas Que dirán las copas o vento aquitadas Que dirán sus pasas las mágicas alpas No solo murmuran las cosas pasadas Que dirán las copas o vento aquitadas Que dirán sus pasas las mágicas alpas No solo murmuran las cosas pasadas No solo murmuran las copas o vento aquitadas No solo murmuran las copas o vento aquitadas No solo murmuran las copas o vento aquitadas No solo murmuran las copas o vento aquitadas